Como venimos diciendo, estos no son los presupuestos que necesita nuestro país, son unos presupuestos que consolidan un modelo basado en la austeridad, en la profundización, en los recortes sociales, en la ampliación de la brecha social y en la falta de un modelo para nuestro país y un modelo productivo basado en el alto valor añadido, que es lo que nosotros proponemos. Por lo tanto, hemos presentado la enmienda a la totalidad, ayer se debatió y ahora empieza el proceso de enmiendas parciales. Como vimos ayer, el Gobierno le cuesta mucho, tiene que sudar para sacar adelante los presupuestos, para sacar adelante leyes, porque las leyes que presenta, como los presupuestos generales del Estado, son unas leyes que no cuentan con el consenso social, no cuentan con el consenso del resto de partidos y ayer se vio cómo hasta última hora tuvo que negociar y mercadear con el PNV, generando incluso contradicciones con otro de sus socios de Gobierno, con Ciudadanos. Ahora, una vez superado el debate a la totalidad, creemos que hay margen todavía para devolver estos presupuestos al Gobierno y también para intentar paliar, al menos, algunas de las principales medidas antisociales y que van en contra de la economía y del proyecto que necesita nuestro país. Por lo tanto, hoy vamos a presentar, bueno, en estos momentos justamente estamos registrando más de 1.600 enmiendas parciales al presupuesto del Gobierno. Aquí tengo el borrador de unas cuantas, pero hay muchas más que se están registrando en estos momentos. Para lo que comentaba, para intentar devolver el presupuesto al Gobierno mediante las enmiendas parciales a la totalidad de la sección, presentamos un total de 17 enmiendas parciales a la totalidad de la sección, que, como sabéis, son las que pueden provocar que el proyecto de presupuesto se devuelva al Gobierno, además de 258 enmiendas al articulado de la ley y otras tantas enmiendas parciales. En enmiendas a la totalidad de la sección incluimos una enmienda a la totalidad de la sección número 8, el Consejo General de Poder Judicial, 12, Asuntos Exteriores y Cooperación, la sección número 1 de la Casa Real, también incluimos una enmienda parcial a la totalidad, sección número 13, Justicia, Industria, Agricultura, en definitiva, 16 enmiendas que esperamos que puedan servir para devolver este proyecto al Gobierno si contamos con el apoyo del resto de grupos. Además, dentro de las enmiendas parciales que estamos presentando en estos momentos, hemos intentado reflejar algunas de las medidas que nos parecen clave y que ya presentamos hace unas semanas en la alternativa presupuestaria que presentamos y que reflejamos en una web para demostrar que hay una alternativa a los presupuestos del Gobierno. Estas medidas, que también están incluidas en las enmiendas parciales que estamos registrando, son el plan de renta garantizada para aquellas personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, revalorización de las pensiones contributivas para evitar la pérdida de poder adquisitivo que va a suponer el pensionazo del Gobierno y su aplicación en presupuestos, medidas orientadas a la transición energética, como el Plan Nacional de Transición Energética, dando prioridad en esta fase a la mejora de la eficiencia energética, planes de empleo para personas en situación de desempleo de larga duración, incremento y reorientación de la inversión en infraestructuras públicas, priorizando aquellas infraestructuras de movilidad local que permitan vertebrar el territorio de forma económica y socialmente justa y sostenible, incremento en las partidas destinadas a ciencia y más de más sí, para revertir parte de los recortes, porque obviamente en las enmiendas parciales no tenemos margen para hacer todo lo que nos gustaría, pero para revertir parte de los recortes producidos en la anterior legislatura, incremento de pensiones no contributivas también, incremento de prestación mínima por la ley de dependencia, actualización del IPREM, reforma del sistema de permisos por nacimiento y adopción, incluimos también enmiendas parciales relacionadas con esta medida estratégica para nosotros, incremento de las ayudas al desarrollo, incremento progresivo por las cuantías por hijo a cargo, relacionado con la medida que estamos planteando desde el área de igualdad, incremento del sueldo de funcionarios públicos, como ya os comenté antes, y medidas para reorientar el sector de la construcción hacia rehabilitación y mejora de la eficiencia energética. Y también incluimos una serie de medidas relacionadas con el apoyo al desarrollo rural y al modelo de agricultura, ganadería, pesca, socialmente y sostenible. En definitiva, además de las 258 enmiendas articuladas de la ley, en las que se recogen todas las medidas que sirven para derogar algunas de las propuestas y las disposiciones adicionales que lleva el Gobierno en este proyecto de presupuestos, como son la disposición adicional 27 y la 35, que están específicamente diseñadas para impedir las remunicipalizaciones de los servicios básicos que se están produciendo en las principales ciudades de este país, llevamos enmiendas para eliminar estas disposiciones adicionales. Y para elaborar estas enmiendas hemos contado con colectivos de la sociedad civil, como hacemos siempre, que van desde sindicatos como Comisiones Obreras UGT, ONGs de todo tipo como Intermont Osfam, SIDD Children, y asociaciones técnicos de Hacienda como Gesta y otras asociaciones profesionales. Por lo tanto, son unas enmiendas parciales que hemos presentado que cuentan con la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. Ahora mismo ya no valen empates, ahora el Gobierno necesita sacar adelante estos presupuestos con mayoría simple y nosotros vamos a contar con el resto de grupos para intentar devolver estos presupuestos al Gobierno o al menos para incluir enmiendas parciales que sirvan para paliar la acción antisocial y sin proyecto de país del Partido Popular para evitar que se empeore aún más la situación. Y obviamente tendremos la mano al resto de partidos para negociar estas enmiendas y el resto de grupos y en eso empezaremos a trabajar a partir de mañana. Bueno, obviamente nosotros hemos enmendado la totalidad de estos presupuestos porque estamos en contra del límite de gasto que establece. Como venimos diciendo, es un límite de gasto que nos aleja de Europa porque está por debajo de la media en términos de gasto sobre el PIB del resto de países de la Unión Europea y de los países más desarrollados. Y esto va asociado también a una política económica por parte del Gobierno que en lugar de basarse en recaudar más para gastar mejor se basa en recortar prestaciones sociales y servicios públicos y partidas que nos consideramos fundamentales para el desarrollo del Estado del Bienestar. Entonces, nosotros estamos en contra de la concepción inicial de estos presupuestos como también reflejamos votando en contra del límite de gasto, del techo de gasto que se produjo en diciembre. Y ahora lo que vamos a intentar es devolverlos al Gobierno mediante las enmiendas a la totalidad de las determinadas secciones y en el caso de que no salgan adelante porque el PSOE a través de su filial canaria decida que salgan adelante estos presupuestos, pues al menos las enmiendas parciales a partidas concretas de secciones concretas que por lo menos puedan paliar un poco la situación que generarían estos presupuestos. Bueno, nosotros la posición del PSOE la valoramos como poco creíble porque hay que entender que los presupuestos salen adelante o van a salir adelante previsiblemente, a no ser que haya una sorpresa, sorpresa de la cual nosotros nos alegraríamos mucho gracias al voto de un diputado de Nueva Canarias que al fin y al cabo es una filial del PSOE en Canarias. Por lo tanto, uno no puede estar en misa y repicando, uno no puede estar haciendo una enmienda a la totalidad y teniendo un discurso crítico con los presupuestos del Gobierno, como ha hecho el PSOE en el debate de investidura y después externalizando ese apoyo a los presupuestos a través de un diputado de Nueva Canarias, que finalmente es lo que parece que va a ocurrir y esperamos equivocarnos y vamos a hacer todo lo posible porque no sea así durante este proceso de enmiendas parciales. Por lo tanto, lo valoramos de esta forma que te he comentado, que no se puede estar en misa y repicando, que si estamos en contra de estos presupuestos que son antisociales que van en contra de lo que necesita nuestro país, tenemos que poner todo de nuestra parte y todos nuestros medios para evitar que salgan adelante y que de esa manera se pueda presentar una alternativa a dichos presupuestos. Desde luego, el PSOE está diciendo una cosa y después practicando la contraria. Sí, me gustaría preguntar si habéis hecho un desglose de las partidas de los importes de estas enmiendas y estos 1.600 y pico, pues hay un importe de movilización de millones. ¿Datos más concretos dentro de inversiones o en las estructuras o en alguna manera importante consideráis que habéis metido como enmienda? Sí. Bueno, pues realmente hay un poco margen en estos presupuestos para realizar enmiendas parciales de importes muy altos porque con unos presupuestos que plantean ya un gasto social y un gasto público en general que toca casi los huesos del estado del bienestar, es muy difícil dar de baja partidas. Como sabéis, la limitación en el trámite de la ley de presupuestos en las enmiendas parciales es que para dar de alta una partida en una sección tienes que dar de baja otra partida en la misma sección o recurrir a gastos de diversos ministerios en la partida 929. Entonces, la partida 929 muchas veces interpreta como el margen de negociación que deja el Gobierno en estos presupuestos para incorporar medidas que plantean otros grupos. El Gobierno, en este caso, ha dejado 15 millones de euros de margen, por lo tanto, es muy difícil plantear enmiendas que superen esa cuantía sin dar de baja a otra. No obstante, hemos intentado priorizar para medidas de mayor cuantía en aquellas que consideramos estratégicas, como las que he comentado antes, el plan de renta garantizada, el plan de transición energética, planes de empleo para personas en situación de desempleo de larga duración, etcétera, etcétera. Las que he detallado anteriormente. ¿Qué partidas son las que vosotros incrementáis el gasto y reducís en otros? O sea, si eso nos podrías especificar un poquito más. Claro, las reducciones que planteamos son prácticamente simbólicas, porque planteamos reducción, una reducción mínima a altos cargos, una reducción mínima al presupuesto de la Casa Real, pues son medidas que tienen un carácter muy simbólico y que no tienen una cuantía significativa para dotar otras partidas, debido a que el Gobierno ha presentado unos presupuestos con un gasto que está, como decía, tocando los huesos del estado del bienestar y que deja muy poco margen para aumentar reduciendo dentro de la misma sección. Entonces, hemos recurrido a la partida de gastos de diversos ministerios fundamentalmente. Y luego, además, hemos incluido también otras enmiendas al articulado, que sí que pueden tener una repercusión relevante, digamos, en la vida de la gente. Por ejemplo, la actualización de las pensiones la hemos incluido en el enmiendas al articulado, también el IPREM, etcétera, y una serie de medidas que están incluidas ahí. Luego las detallaremos en los próximos días.